Con el fin de garantizar el bienestar de los animales que están bajo nuestro cuidado profesional, siempre estamos en la búsqueda de terapias innovadoras y herramientas que nos permitan aportar a su calidad de vida. Soy Diana Buitrago, médica veterinaria encargada del área de medicina reactiva y hoy voy a contarles del caso de Leticia. Leticia llegó al zoológico en 2019 para proceso de crianza asistida. Durante ese proceso tuvo un trauma espinal, lo que llevó a que ella tuviera una parálisis temporal de sus miembros posteriores, es decir, de sus paticas. Durante este proceso tuvimos múltiples terapias, hicimos fisioterapia, terapia láser, acupuntura y diferentes especialistas que nos acompañaron durante este proceso. Leticia logró recuperarse y hoy la podemos ver en el parque, se desplaza normal, recuperó su movilidad y ocasionalmente presenta cojeras de su patica derecha. Con el área de entrenamiento logramos que ella nos permitiera hacer terapia láser, entonces cuando ella tiene estos episodios de cojera podemos acceder a ella y poner láser y ayudar para que pueda volver a desplazarse sin molestia y sin incomodidad. Aporta muchísimo en su bienestar y su calidad de vida, si no tiene dolor ella va a estar bien, va a estar muy activa y va a poder interactuar y tener comportamientos normales para su especie, e interactuar de manera adecuada también con Taki, con su compañero. Nuestro trabajo es pasión por la vida.